Quinta ola COVID-19 dispara contagios en Durango. Con los 159 nuevos contagios reportados este jueves 23 de junio, las autoridades estiman 744 casos activos en el estado. Ahora reportamos 150 casos, la mayoría en el estado, en el municipio de Durango y Gómez Palacio, predominando las mujeres. Ya son 744 casos activos positivos, de donde el municipio de Durango tiene 514 y Gómez Palacio 200 y el resto de los municipios con menor número de activos. Ahí están los procesos de vacunación, en donde vamos avanzando en nuestra población. Y ya llegamos a 3 millones 112 mil 344 dosis aplicadas. Por su atención, muchas gracias.